Las estrellas, por poder girar con ellas, ser parte de otro ser Gracias por días tristes, días felices, porque ahora hay cicatrices en mis heridas de ayer Y lo más maravilloso conocer, Señor, tu amor, tu poder Gracias por días tristes El gobierno de la misma muerte, el trigo dios tan sencillo se me asoza bien Y pase lo que pase siempre, no olvides con su voz Contigo si me mueves